¡Hasta la respuesta no lo pudo! ¡Soy guardando sus brazos! ¡Cállate está hermoso! ¡Hasta la respuesta! ¡Rapidito! ¡Diberdito! ¡Agua! ¡Diberdito! ¡Miro al apartado! ¡Miro al apartado! ¡Así sigo Carolina! ¡Así sigo! ¡Miro al apartado! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, muy bien... Irma de Tijlovaco, bienvenida Irma Bueno, agánchese Agánchese A ver si nos pueden ver aquí, por favor Ahí está, si sabe, mira Arrante, dime Bueno, muy bien ¡Atención público! ¡Atención, atención, atención! ¡Se va a poner al circo! ¡Vamos a ver! Es una señorita, es una señorita Don Mori, bienvenido, que bárbaro señor Alcalde, Gustavo está en su tierra El bárbaro Por segunda vez en la semana, estoy en su tierra Yo no conocí aquí San Antonio de la Cruz Le cuento, no conocía pero Ahora sí ha conocido Cuando... Cuando todos saben, usted recorda Los pies, cuando se están con impacto ¡Se recono los pies! ¡Bienvenido! 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 ¡Estoy mal, bienvenido! ¡Todavía rápida, viste! ¡Bienvenido! 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 Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. ¡Atención, atención, vamos a ver! ¡Araquí, Dios, vamos! Y los perros, ¿qué les voy a contar que hay un perro de tortas de lote allá abajo? ¡Ya, Dios! ¡Arrolla las patas, hijo! ¡Arrolla las patas! Así, así sí va, patrón, así sí va. ¡Arrolla las patas, arrolla las patas! ¡Eso, qué bárbaro! Fíjate que ya no sé si les... ¿Tiene... todavía está vivo? ¡Y ojo! Mori solo se ríe y dice, qué bárbaro. ¡Qué bárbaro! ¡Mori! No querrán que usted ir a... ¡No! ¡Ya arrolla está listo con todo lo que fue! ¡Ya no hay! ¡Ah! ¡Ya no hay cual es el miedo y no pasa nada! ¡Para preguntar al... ¡Vágamele, por favor, viejo! ¡Vágamele! Quiero... ¡Hola, qué tal! ¡Buenas noches! ¡Viene a cantar! ¡Vaya! ¡Viene el otro juego! ¡Ahí es donde yo lo quiero ver a usted! ¡En el otro juego! ¡Ahí sí, mire! ¡Porque dice que usted lo necesita! ¡Cuando vea a las chicas! ¡Aquí lo esperamos, patrón! ¡Por favor, se viene enseguida! ¡Muy bien! ¡Quiero preguntarle! ¡San Antonio de la Cruz! ¿Le damos premio al que no lo hizo? ¡Sí o no! ¡Le damos premio a todos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Vamos a ver! Participante, tengo... Tengo 80 dólares y vamos a premiar a todos por igual, ¿verdad? ¡Gracias! ¿Cómo se dice? ¡Gracias! ¿Cómo se dice? ¡Qué guapo este, mire! No, pero... Pero es que él me dijo que guapo ese de... De muchacho... ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? ¡Vente enamorarte también! ¡Soy soltero, hombre! ¡No, también! ¡Hombre, no molesté! ¡Date, me duele! ¡Señita! ¡Sí, estoy enamorado de usted! ¡Quita esos premios! ¡Vamos a molestar! Bueno, vengan los aplausos por favor público! ¡Muchas gracias, de verdad! ¡Una gran, valiente mujer de Tilo Vasco! ¡Gracias, firma! ¡Qué escuela! ¡Y eso! ¡Un solo de alta escuela! ¡Y de verdad, qué bonito! ¡Ahí vemos Rambo! ¡Cuánto abrazo a vos, fiesto, careto! ¡Qué cherdos, espectaculares! ¡Una raza muy bonita también! ¡Sí, ahí y aquí! ¡Venga! ¡Venga la prueba, público! ¡Venga, aplausos! ¡Venga, aplausos! ¡Váymele, váymele! ¡Un hombre que viene a trabajar con ese animal! ¡Miren que barra algo! ¡Miren que bonito es usted! ¡Miren que nos cae! ¡Y vamos a Guatemala, Belice! ¡Gosta Rica! ¡Nosotros habrá muy bien estas oportunidades! ¡Miren que bonito! ¡Venos! ¡Miren que bonito! ¡Miren que bonito! ¡Ahí me está! ¡Ahí me está! ¡Bonito paso el señor! ¡Vamos a bonito a marcha! ¡Ey! ¡Ya veis! ¡A ver, mentales! ¡A ver, mentales! ¡Ey! ¡Miren! ¡Miren! ¡Y ahí va! ¡Corre! ¡Miren! ¡Derecha! ¡Inquietra! ¡Derecha! ¡Inquietra! ¡Derecha! ¡Inquietra! ¡Derecha! ¡Inquietra! ¡Gracias! El perro está difícil Pero ese es un bonito perrito que estaba haciendo Ahora sí Aquí en esta zona se podrá hacer A ver, va una de más Sí, eso, va a trabarlo de la mejor manera Ese va a ser un bonito sofá Pero, lo que es el mejor ha convidado A ser un bonito perrito Pero, oye, la vergüenza del animal No se levanta No le pasa nada a los partidos Si estamos ahí La historia de la tron O que no pasa nada No se preocupen Oye, ese bonito perrito se apla El señorito perrito se apla El señorito perrito se apla Antes de estar hablando El señorito perrito se apla El señorito perrito se apla El señorito perrito Ahí vemos a los dos niños De verdad El señorito perrito se apla 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 Saluditos a todos mis hermosos Esperando a que se lo pase bonito este show Es con mucho cariño Para todos ustedes Gracias por supuesto A la ganadería de Jaime ¡Mangé! ¡Mangé! Y nos vamos con esto que hice así ¡Mangé! No, era para que le chale un poquito ¡Ah, razón! Chiquititos 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 Pero vamos a ver quién le gana, si los niños o las niñas, vamos a ver, una huya de las niñas, los niños, los borrachos, las mujeres, allá atrás están activadas con toda la voz, díganme amor. Aquí estoy o no? ¿A dónde? Aquí, aquí al otro lado está. Aquí al otro lado está. Ya lo vi. Muy bien, muy bien. Díganme. Mándame un servicio social, el patrón Marquez, venga para acá. Voy. Venga para acá, venga para acá. Mientras las chicas se van alistando para la monta, se van alistando para la monta. Por favor, se van alistando para la monta. Mótale. Vamos a ver entonces, vamos a ver. Uy, 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 uy. Que obediente hombre. Oiga, espérese, espérese. Póngase un cómplice, la primera que lo vamos a dar en la muñequita, Bratz. Hijo, hijo, que ella se iba a montar. Pero quiere música de fondo para la monta, ¿sí? Música de fondo para montar. Música de fondo para montar. Bueno, señores, se nos vino la cena, así que vamos a echarnos esa carnita rica, miren, ve. Música de fondo para montar. Música de fondo para montar. Música de fondo para montar. Yo soy cafetera. ¿Y vos me? Café no tiene, va. Solo sodas. Solo sodas. Bueno, amigos, hasta aquí vamos a ir dejando el videíto aquí en San Antonio de la Cruz, en Chalatenango. Espero que les haya gustado este videíto del jaripeo que hacen aquí, ¿verdad? Estuvo muy bonito, me pareció bastante bien. Bueno, para mí fue una nueva experiencia. Así que, mis amigos, déjanos tu like, comparte con tus amigos. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete. Es totalmente gratis. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!